Nos vamos acostumbrando que nuestros congresos nacionales de la central siempre han marcado momentos muy importantes a lo largo de estos últimos 30 años y han planteado cuestiones trascendentales que luego son debatidas, situaciones profundizadas, enriquecidas por miles y miles de compañeros que tal vez ni siquiera llegamos a ver o que tal vez no conozcamos, como decía Héctor Coagliaro. Me parece que es importante resaltar que más allá de las dificultades particularmente económicas que atravesamos, como atraviesa seguramente la mayoría de las organizaciones populares, frente a este salvaje ajuste que se está descargando sobre los trabajadores y el pueblo, un momento como este, atravesado por cientos de luchas, de conflictos y de peleas a lo largo y a lo ancho del país, ameritaban tal vez un congreso como aquello que hacía Víctor de 10.000 delegados. Pero la verdad que no es que vamos a reemplazar calidad por cantidad, porque 10.000 delegados eran calidad, porque no eran compañeros y compañeras que eran traídos acá para escuchar, sino que comisiones de más de mil y pico de compañeros debatían con profundidad los temas que tenían. No estoy anunciando el fin de esos congresos, digo que esta es una etapa en la cual hay que racionalizar los recursos económicos y lamentablemente frente a un proceso electoral como el que vamos a vivir en poco tiempo, necesitamos tal vez quedarnos con las ganas para otro año de ese congreso de 10.000 delegados, ya será en el próximo mandato. Igualmente, como me decía Víctor la otra vez, pues yo estaba un poco afligido por no poder hacer aquel congreso, no te preocupes porque el congreso de 10.000 delegados, según el estatuto, es obligatorio una vez por mandato. Y en verdad, aquel congreso de este mandato que comenzó en el 2010, fue el 29 y el 30 de marzo del 2011, donde 10.000 delegados aquí mismo rompimos con aquella interna miserable que nos había impuesto el gobierno de la mano del yaquismo y comenzamos a construir la central de masa que nosotros necesitábamos. Salimos de la inercia que nos generaba ese internismo, esa contradicción y nos pusimos a construir la central a lo largo y a lo ancho del país. Y ahora, seguramente a lo largo del informe y luego con las intervenciones que ustedes van a hacer, vamos a dar cuenta en concreto que esto de haber salido de ese internismo y de haber comenzado todo el camino de la construcción de esa central de 4 millones de afiliados, es una realidad palpable. No es abstracta, es concreta y se da todos los días en todos los rincones de la Argentina. Yo quería decir que llegamos a este Congreso, más allá, insisto, de las dificultades económicas y de no ser los 10.000, pero superando las expectativas, porque pensamos en un Congreso de 1.200, 1.300 delegados y tengo entendido que hay más de 1.600, compañeras y compañeros. Entonces, pero más allá de esa situación, llegamos al Congreso con una identidad construida en estos dos años que se consolida en base a una fuerte convicción. y tenemos, tal vez, poca plata, pero los que sí tenemos convicciones muy firmes y bien altas para seguir luchando para transformar la realidad. Llegamos al Congreso también en un debate que persiste entre todos los compañeros a lo largo del bancho del país y que tiene la característica de ser un debate enriquecedor, pero que no paraliza. Porque el problema es si hasta que no resolvemos el debate, dejamos de construir la acción. Y la verdad que el tema de la unidad de acción es un tema que sigue atravesando los debates en cada plenario, en cada asamblea. Lo digo con conocimiento de causa porque llegué a Mar del Plata el día feriado, que fue el 2 de abril, homenaje a los héroes de Mar del Plata. Llegué ese día y hubo un plenario con los delegados de toda la regional, General Pueyrredón, Baicarse, los compañeros en el Sindicato de Luz y Fuerza, convocado por la CTA Mar del Plata, por el compañero D'Amico, por el compañero José Rigani. Y en ese plenario también volvimos a discutir, porque los compañeros querían preguntar ante el inminente paro que se viene, cómo es esto que vamos ahora, no sólo con Moyano, sino con Barrio Nuevo, ya es demasiado, para el gusto de cada uno y para el mío en particular también. Bueno, llegamos otra vez a debatir el tema. La verdad que yo creo que la unidad de acción está en la historia del movimiento obrero, no es un tema nuestro, es un tema que ya viene. Y la verdad también es que nosotros, como central, lo hemos dicho una y mil veces, no construimos unidad de acción con los sujetos, no construimos unidad de acción con el sujeto Barrio Nuevo o con el sujeto Moyano, tampoco con las organizaciones. Nosotros construimos unidad de acción y tal vez más temprano que tarde, unidad permanente con los trabajadores y las trabajadoras, con nuestra clase. Y para hacer eso, tenemos que ir al paro con esta gente. La unidad de acción forma parte del ADN de esta central, no la inventamos nosotros. Ayer, les cuento esta anécdota breve, asistí a un hecho muy particular. Hay una radio, la argentina, que muchos jóvenes que están acá la conocen y la escuchan, que es la FM de Radio del Plata, creo que se llama Metro. Conduce un programa los viernes o los días de semana a la tarde, conduce un programa Matías Marti, conocido conductor, ultra kirchnerista, antikirchnerista, pero eso aparte. Digo, porque difícilmente se pueda conducir el programa en una radio kirchnerista si no sos kirchnerista. Debe haber alguna excepción, yo no conozco mucho. En 678 no hay ningún, no digo antikirchnerista, alguno que piense distinto no hay sentado ahí. Pero bueno, la FM Metro, que la escuchan muchos jóvenes, sé por mis hijos que la escuchan, que planteaba cómo era posible que nosotros fuéramos al paro con Barrio Nuevo. Porque hoy escriben, gastan tintas, gastan palabras, tiempo, horas, en querer desinformar a la opinión pública para desvirtuar el paro. Porque en realidad no discuten la justeza del paro. No discuten si el paro es justo o no es justo. No discuten por qué vamos al paro. Discuten si vamos con tal o con cual. Como si el problema fuera ese. Entonces, se armó un debate y obviamente comenzaron a llover los Twitter y los mensajes de Facebook. Y muchísima gente que no son amigos míos empiezan a decirle al periodista por Twitter no es justo discutir esto sin darle la oportunidad a Micheli que pueda opinar. Obvio que no le dieron permiso para llamarme y hacerme la nota. Ahora, pero miles de personas por Twitter comenzaron a plantear y a dar un debate sobre el tema de la unidad de acción. Fíjense ustedes, por Twitter daban el debate de por qué la CTA va al paro con Barrio Nuevo y por... ¿Cómo no lo vamos a discutir nosotros si lo discuten por Twitter otros que no están ni afiliados a la CTA? Entonces, yo le preguntaba a Pipó, porque había varios Twitter que decían la CTA de Argentina plantea la unidad de acción, propone la unidad de acción en base a la unidad de acción que construyó Agustín Tosco. Yo dije a la pelota. Sin darnos cuenta, la verdad, Tosco fue el que empezó con esto. Entonces recurría a quien por ahí conocía más de su tiempo y en el desayuno hoy a la mañana le pregunté a Pipó. Che, Pipó, ¿cómo fue esto? Y Pipó me confirma que efectivamente Tosco fue al paro con algunos burócratas sindicales tal cual, tan o peores que Barrio Nuevo. Y el cordobazo fue produjo también, principalmente por el impulso, como es siempre, no son la gran mayoría los que empujan. Tampoco quiero decir que es una vanguardia, no quiero confundir estas concepciones. Pero no siempre son la gran mayoría. Desde el 25 de mayo de 1810, no era el pueblo de la ciudad de Buenos Aires completo que estaba ahí. Era una representación muy chica. Sin embargo, fueron los que hicieron la historia y quedaron para siempre. Luz y Fuerza Córdoba, me decía Pipón, tenía 1.500 afiliados, el sindicato de Agustín Tosco. Si no convocaba al sindicato del Pidio Torre, que no era igual que Tosco, no iban a poder concretar jamás el cordobazo. ¿Y ustedes creen que la historia hubiese sido lo mismo con cordobazo que sin cordobazo? No, compañeras y compañeros, de ninguna manera. Y la otra cosa que quiero decir respecto al tema de la unidad de acción, y no con esto intento obturar el debate, porque hay que continuar el debate siempre y cuando el debate no impida que sigamos peleando. Debatimos y peleamos, peleamos y debatimos. Y eso está bien. Así se construyen las organizaciones de masa. No hay tiempo para el debate y después otro tiempo para la pelea. No, los tiempos son juntos, se articulan. Y en ese sentido, también quiero decir que hay muchos agoreros en nuestro país que se llaman muy demócratas y hacen campañas públicas en favor de que haya unidad de las centrales sindicales. Entonces dicen, ¿cómo va a haber 5 centrales sindicales? Eso debilita el reclamo y divide a los trabajadores. A simple vista, es verdad. Puedes decir, pero bueno, si pasa eso y si las 5 centrales sindicales, cada cual pelea por su cuenta, una pelea esta semana, la otra, la otra, y la otra, la otra, evidentemente eso sí es cierto. Por eso digo que el tema de la unidad de acción es inherente directamente al tema de la pluralidad y la libertad y la democracia sindical. Porque si nosotros tenemos que explicar que por una cuestión de diversidad, que lo explicamos, y de pluralidad, los trabajadores, como dice Jorge Acedo, como dijo en algún momento, podemos elegir a esta Presidente, pero no podemos elegir sindicato, no podemos elegir central sindical, muchos lo van a entender, pero otros muchos no lo van a entender o no lo van a aceptar. porque están pensando en la propaganda de los otros que dicen que estamos dividiendo el movimiento obrero. Y que vamos a terminar como en esos países donde hay 20 centrales sindicales y hay una dominación absoluta. Acá hay una terrible dominación, sin embargo, y hay unicato sindical. De acuerdo a la ley, una sola central. Entonces, la manera de demostrar que puede haber más de una central es que podamos demostrar que a la hora de pelear por mejor salario, contra el impuesto a la ganancia, por salario familiar para todos, por 82% móvil, contra la ley antiterrorista, contra todas las cosas que hemos planteado, podemos juntarnos con otros y ser una fuerza mayor. Por eso me parece que es importante tener en cuenta esas concepciones a la hora de debatir. Pero insisto, hagámoslo siempre, en el marco de la lucha, de la pelea en todo el país. Respecto a la situación que estamos viviendo, yo le puse el título crisis y ajuste. No sé si está, lo debo haber sacado de algún documento último de Claudio. Ahora voy a hacer mención al último que escribieron, que me parece muy bueno. Y la primera conclusión es que, y por favor hay que tener memoria, hemos cansado, nos hemos cansado, hasta el hartazgo de escuchar a la Presidenta y a los funcionarios del gobierno decir, frente a la crisis de los países europeos, frente a la crisis en España, a la crisis en Grecia, que veíamos por la televisión, escuchar a la Presidenta decir, que la Argentina está blindada. Acá no pasa eso, porque hemos hecho las cosas bien, porque este es un gobierno nacional y popular, y por lo tanto, acá no va a ocurrir. Menos hemos escuchado, nosotros sí, pero en general, la población, menos ha escuchado, por razones obvias, nuestro mensaje, que no estábamos blindados y que efectivamente íbamos a, éramos parte de la crisis del capitalismo mundial. Una crisis que atraviesa el mundo, no sólo los países europeos o los países del primer mundo. Y fundamentalmente, intentan que la paguemos nosotros. Se da la misma relación que se da aquí, los poderosos quieren que la crisis que no generamos la paguemos los trabajadores. Y en el mundo lo mismo, los países centrales quieren que la crisis la paguemos los países del tercer mundo. Y a tal punto en la crisis que ahí están los patrones, y de esto saben muy bien los compañeros de la Delegación Internacional, están los patrones de todo el mundo, aliados con muchísimos gobiernos, con horrorosa excepción. Porque obviamente no creo que el gobierno de Evo Morales, que el gobierno de Cuba, o el gobierno de las democracias más fuertes, Uruguay, Brasil, vayan a la OIT, a la Asamblea Anual Ordinaria, a bancar lo que quieren los patrones. Pero los patrones van por borrar de las convenciones internacionales, de los tratados internacionales, el derecho de huelga. Y nunca más importante que hoy, y actual que hoy, aquella frase de Carlos Mar, proletario del Mundo Unido. Porque aunque parezca una antigüedad, la verdad que necesitamos unificar la lucha en todo el mundo, porque estos tipos vienen por todo. no están jodiendo, están queriendo sacar el derecho de huelga de la OIT, nada más ni nada menos. Y transformar la OIT en una ONG. Ese es su objetivo. Ese es el objetivo del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial. Que la OIT sea una ONG. Eso es lo que quiere. Por eso, más que nunca, trabajadores del Mundo Unido. Hoy, políticas clásicas del neoliberalismo aplican. Quieren, aquí en la Argentina, el gobierno y gran parte de la oposición, con honrosas excepciones, pero la mayoría de la oposición política, y está claro que las honrosas excepciones, me refiero a Víctor, a Claudio, a Unidad Popular, también me refiero a los compañeros del FIT, del Frente de Izquierda, y algunas otras expresiones partidarias del campo popular. Pero desde los partidos más importantes, como bien dice el documento de Claudio, no sólo están de acuerdo con este ajuste, sino que intentan empujar al gobierno para que los profundicen. Entonces, decíamos que quieren una clase trabajadora disciplinada, como ocurrió en España, que negociaron y le quitaron todos los derechos por decreto, porque el problema no es negociar, el problema es negociar y dejar la movilización y el paro. si uno negocia dejando afuera la lucha, termina con esas consecuencias. Termina los dirigentes sindicales siendo títeres del poder económico y hoy la triada, como le dicen en España, está haciendo estrago con los derechos conquistados con mucha lucha del pueblo y los trabajadores españoles y en general de los trabajadores europeos. Lo mismo ocurrió acá con la CGT en la época en el 94 de la década del 90. Por eso formamos esta central, porque también fueron a la negociación, entregaron el patrimonio de los argentinos con el tema de las privatizaciones, aprobaron la privatización del sistema jubilatorio los dirigentes sindicales y esas son rosas excepciones que se llamaban Víctor de Genaro, Germán Abdala, José Rigánez, Ricardo Pedro, Carlos Custer, Mari Sánchez y muchos otros compañeros y compañeras crearon esta central porque no querían ser cómplices de esa entrega. Pero también la Argentina, años antes de que pasara esto en España, fue el modelo de ensayo para que después llevara adelante este tipo de cosas. Su técnica es siempre igual, extorsión, aumento versus despido, eso es lo que dice, ser responsable, dice la Presidenta, no pidan más de la cuenta porque hay que cuidar los puestos de trabajo, es una extorsión barata, es una vergüenza que por cadena a los 40 millones argentinos nos diga que tenemos que aceptar que nos bajen el salario y que eso signifique sacrificar el estudio de nuestros hijos porque si no nos van a echar del trabajo miserable que tenemos. Trabajo miserable porque pagan salarios miserables. Entonces, esta es siempre la misma cantinela que utilizan frente a cada momento, cíclicamente, cada 10, 12 años vienen a repetir exactamente lo mismo. Aumento verso despido, criminalización de la protesta social, querer parar con palos, con balas de goma, con gases, con cárcel a los luchadores, golpeando a nuestros compañeros, lo quieren hacer criminalizando la protesta, aplicando la ley antiterrorista. o cuando no pueden o cuando la respuesta es como en Misiones que nos cagan a paro a los compañeros en la ruta, a Nora, a Chito, a Coqui, la respuesta es que a los pocos días a la semana va el doble de gente a la ruta. Entonces, cuando la respuesta es el doble, la respuesta de ellos es la judicialización de la protesta. Cuando los maestros no acatan la conciliación obligatoria, ellos van por más y te ponen un juez al cagüete del Poder Ejecutivo que sale de decir barbaridades para confundir a la opinión pública y dice que el derecho de huelga tiene un límite y entonces tiene que volver a dar clase. Pero ¿quién carajo es el tipo oeste el juez de la provincia que llega con semejante atrocidad? ¡No!